Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a Serenity Markets, su web de información financiera de referencia. Les habla José Luis Carpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, martes 20 de septiembre. Empezamos a grabar a las 8 y 27 minutos de la mañana. Y a estas horas el mercado parece más tranquilo que en días anteriores, con las bolsas europeas, como podemos ver, subiendo alrededor del 0,20 y tantos por ciento. Todo esto hay que agradecérselo al repunte de última hora que tuvo Wall Street, un repunte que volvió a llevar al SP500 ligeramente por encima de esa gran zona del 3900. Esta subida final, que ahora explicaremos, pues es la que nos está dando cierta confianza ahora mismo en Europa. Al final, este nivel de 3900, que como venimos diciendo los últimos días, no parece tener demasiada relevancia técnica, sí que la tiene, el software ya me está dibujando automáticamente ahí una resistencia, un poquito más arriba, 3927. Pero sí tiene una gran importancia cuantitativa, es el nivel de volumen más negociado de los últimos tres años, el 3900, exactamente. Además fue el objetivo final de este hombro cabeza a hombro que se formó contra la media de 200 a principios del mes de agosto, un nivel muy importante. Entonces, pues el SP500, que es bastante noble técnicamente hablando, lo perdió tras muchos intentos, ha efectuado un pullback hasta el nivel, eso es lo que más suele pasar cuando se rompen niveles importantes al alza a la baja, que hay un pullback. Y ya en ese pullback, pues te la juegas. Si sigue subiendo hacia arriba bastante, pues ya está, ruptura falsa, y aquí no ha pasado nada. Si se da la vuelta y pierde el mínimo que había antes de iniciar el pullback, pues de manual, ahí sí que confirma la ruptura y lo esperamos ya en los mínimos de junio aproximadamente. Por arriba tiene mucha resistencia a la altura de la media de 100 de nuevo, mucha. Además, ahí por cuantitativo también hay mucho volumen apostado, zona 4000, 4010 aproximadamente. El euro recupera algunas posiciones, más 0,21, se aleja un poquito de la paridad, el bitcoin sigue mostrando aversión al riesgo, baja 0,95, ya de manera más moderada, hasta 19.355. Y los bonos a los suyos, los bonos no levantan cabeza y lo siguen pasando muy mal, fatal. Otra vez los bonos europeos están cayendo y el bono americano se mantiene estable a duras penas, pero con una rentabilidad bastante dura del 3,49%. Los bonos europeos, demasiado poco están cayendo, teniendo en cuenta el demoledor, el espantoso, el no sé cómo llamarlo, dato de precios a la producción que acabamos de tener a las 8 de la mañana en Alemania. Menudo dato, atención, precios de producción en Alemania en el mes de agosto, 45,8%, 45,8% interanual, desde el anterior del 37,2%, es decir, casi 8 puntos más del anterior y cuando se esperaba 36,8, es decir, 9 puntos más que el anterior. Ahora que vengan los políticos a contarme aquello de que la inflación ha tocado techo, que si esto está controlado y una porra, esto tiene muy mala pinta, vuelvo a repetir por si alguno no lo ha oído, 45,8% de precios de producción industrial en Alemania, 8 puntos por encima, 8 no, 9, 9 puntos por encima de lo esperado. A ver esto, ¿quién lo aguanta? O las empresas implosionan o trasladan una buena parte de esta subida al IPC y lo que implosiona es el resto de las cosas. Muy mala situación, ¿de acuerdo? Esto es la crisis de la energía, vale, bien, ¿será la crisis de la energía? Ya lo sabemos, pero es que la crisis de la energía no tiene ninguna pinta de ir a terminar. El señor Putin sigue lanzando misiles, que es lo que ha originado al final esta crisis de la energía. Por otro lado, no paran de decir que se han resuelto los cuellos de botella, sí. Y entonces, ¿por qué está cayendo Ford el 2,5% en este momento, en el fuera de horas, por haber dicho que tiene una escasez de piezas terrible que le está perjudicando notablemente? ¿Por qué, por ejemplo, la planta de Volkswagen en Navarra cierra ya cada 2x3 porque tiene miles de coches aparcados en una campa porque le faltan un montón de piezas? Seguro que ha terminado la escasez, seguro que han terminado los cuellos de botella, es que da la sensación que estábamos igual que estábamos. Al menos en Europa, en Estados Unidos a lo mejor en alguna de estas cosas hay algunas diferencias, pero en Europa desde luego no. Así que este es el susto de buena mañana, lo que pasa es que el mercado se lo ha tomado deportivamente y ya digo que demasiado poco están bajando los bonos europeos ante una noticia así. Los futuros americanos en Wall Street están subiendo alrededor del 0,18, el oro sube 0,17 y el petróleo sube 0,23 hasta 85,56. ¿Por qué tuvo este rebote ayer el S&P 500? Pues yo diría que por tres motivos. Primero por el motivo técnico, estaba intentando perder el soporte y bueno, se ha iniciado el típico pullback hasta la zona de antiguo soporte que ahora podría ser resistencia o no, habrá que verlo. Segundo lugar, porque vamos a decir cuatro motivos. Segundo lugar, porque mañana es la reunión de la Reserva Federal y hay quien tiene sus apuestas, sus cosas y sus opiniones favorables sobre lo que va a pasar mañana. En tercer lugar, porque ayer se dio la noticia de que Estados Unidos había vendido muy fuertemente más petróleo de la Reserva Estratégica y eso aunque al petróleo no le movió demasiado, le hizo bajar, pero no una cosa terrible, a las acciones sí que le dio un impulso. Y sobre todo, junto con el aspecto técnico, yo creo que esto que voy a decir ahora es lo más importante, porque, a ver, esto es un poco retorcido, pero el mercado funciona así. Sí, recordarán que hemos comentado en muchas ocasiones que la Reserva Federal tiene una costumbre, que es que cuando va a hacer algo que va a sorprender al mercado, en parte o le va a sorprender mucho, filtra siempre antes la noticia a través del Wall Street Journal. Lo hemos dicho mil veces, que cada vez que el Wall Street Journal sale diciendo algo muy concreto que va a hacer la Reserva Federal, 100% de las ocasiones lo hace. Entonces, todo el mundo estaba muy expectante para el articulito de turno del Wall Street Journal, donde iban a anticipar lo que iba a hacer la Reserva Federal. Esto, desde luego, es algo bastante arriesgado, porque en una de estas no se lo van a filtrar y va a cazar a todo el mundo, pero bueno. El caso es que en el articulito de turno que estaban esperando, que apareció ayer por la noche, el Wall Street Journal hablaba solo de 75 puntos básicos de subida y en ningún momento habló de 100 puntos básicos de subida. El mercado que vio eso dijo, ya está, la Reserva Federal está con aciertos sin ello, yo no lo tengo tan claro. El mercado entendió que la Reserva Federal no estaba filtrando nada, porque no iba a hacer nada de especial, nada más que subir 75 puntos básicos. Y automáticamente se vieron compras muy fuertes en bonos a dos años, ya saben que esa es la parte de la curva de tipos en Estados Unidos que más está sufriendo. Alguna mano fuerte empezó a comprar fuerte en bonos a dos años, solo ahí, y también empezaron a comprar futuros del SP500 y del Nasdaq, y esto ya se contagió y se montó un rebote, porque hay gente que está apostando que no va a haber 100 puntos de subida y hubo sus movimientos ahí. Que esto sea correcto o no, no lo sé, pero esto es lo que pasó. Y está clarísimo que sí que pasó, las compras repentinas en cuanto apareció el artículo del Wall Street Journal en los bonos a dos años se vieron y se vieron las compras también en los futuros. Así que esto es un poquito lo que sucedió ayer y de ahí por las subidas que tenemos ahora. Ni qué decir tiene que la clave de todo esto pues está en la volatilidad que sin duda vamos a tener mañana y el día siguiente después de que la Reserva Federal tome su decisión. Tome la que tome en las últimas reuniones, como ya mostramos en estas jornadas, siempre se monta mucha volatilidad. En Nikkei ha terminado subiendo 0,44%, hoy se va a revisar, mucha atención con esto, muy importante, se va a revisar la previsión del indicador de Producto Interior Bruto adelantado del segundo trimestre de la Reserva Federal de Atlanta. Ojo, que ya saben que esto mueve mucho mercado porque este indicador es muy, muy bueno. Bueno, el último fue más 0,5%. Esperemos a ver qué es lo que va a salir hoy. Lo comentaremos, por supuesto, en la página, sea a la hora que sea. Morgan Stanley ha dicho que da un 50% de posibilidades de que el SP500 llegue relativamente pronto a 3.400 y un 40% si hay recesión de que llegue a 3.000. pero mantienen su objetivo para junio del 2023, para el año que viene, de 3.900. Y por último, me gustaría comentar que al final, si recuerdan, McElligott se pasó muchos días diciendo que el mercado había tocado suelo pero que tampoco iba a subir mucho y que él contaba con un lateral entre 3.850 y 4.300. Si recuerdan, lo ha repetido hasta la saciedad. Bueno, pues parece que está acertando. Es eso lo que espera el mercado porque de momento lo está acertando. Se ha parado ahí, entre el 1.850 y en 4.300. Y ahí dentro de ese no se ve lateral, se ve más bien bajista, pero ahí se está moviendo. Un verso suelto que no tiene buena pinta. Atención al movimiento de ayer de los mercados oscuros. Ojo, en un día de rebote final, miren lo que pasó. Una caída enorme del volumen comprador que se ha diluido en un solo día y ha pasado a ligeramente vendedor. Muy ligeramente, muy ligeramente. Pero, desde luego, el bandazo es bastante sorprendente. Parece que hubo más movimiento en los subterráneos de lo que parece, teniendo en cuenta que al final fue un día de su vida. Ojo a este movimiento. Y esto ha sido todo de momento. Tienen todas las claves de la apertura. A nivel de vídeos, les espero en la crónica de media mañana. Muchas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí. Hasta pronto. Que tengan una muy buena jornada.